13 horas con 10 minutos vamos a cambiar de información. En 10 años, el bono Juana Azurdoi ha llegado a beneficiar a más de 2 millones de madres y niños. Veamos los detalles a continuación. El programa implementado en 2009 por el Ministerio de Salud es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado a cumplir 4 controles de prenatales, parto institucional y control postparto para niños y niñas menores de 2 años. Condicionado además a 12 controles integrales de salud bimensual, el programa ha llegado a beneficiar durante este periodo de la implementación a más de 2 millones de madres y niños. El bono Juana Azurdoi ha sido instaurado con el objetivo y la finalidad de poder disminuir la morbid mortalidad materna y disminuir los índices de desnutrición crónica en menores de 2 años, lo cual ha sido cumplido por nuestro programa. Se establece el bono madre niño y niña Juana Azurdoi como incentivo para el uso de los servicios de salud por parte de la madre durante el periodo de embarazo y el parto, así como el cumplimiento de los protocolos de control integral crecimiento y desarrollo de la niña o el niño, desde su nacimiento hasta que cumpla los 2 años de edad. Además, desde el 2015 se entregó el subsidio prenatal. Se ha hecho una cuantiosa inversión en lo que implica la distribución del subsidio. Actualmente, en estos 4 años, se ha tenido una inversión de 405.5 millones de bolivianos en la distribución de los paquetes del subsidio. Producto de estas políticas desarrolladas por el Estado boliviano, se logró reducir las tasas de mortalidad materno-infantil. Antes, en Bolivia, por cada mil madres, el 50% de las madres y niños morían por falta de atención médica. Ahora, con estas políticas de Estado, por cada mil, el 25% mueren. En lo que va desde el 2008 al 2016. Asimismo, el bono Juana Azurdoi ha propiciado la disminución de la desnutrición crónica y menores de 5 años también en un 50% en este periodo de 2008 al 2016.